Hola, mi nombre es Alexis de Paula, nacido en Santiago de Las Vegas, La Habana, Cuba y estoy aquí para utilizar mi minuto en la campaña de Yo También Exijo. Yo solamente quiero exigirle al gobierno cubano, o mejor dicho, a la dictadura militar que rige en Cuba por más de 55 años, que cumpla y no sea violador de la Declaración de Derechos Humanos, de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos que fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París y ratificada un año después, de la cual Cuba es signataria. No hay más nada que decir, ahí está todo. Bueno, me despido. Bueno, disculpen, no me voy a despedir. Bueno, quiero exigir también la libertad de Ernesto Luis Ferrer Lafita en la prisión Carrión en Ecuador. Y a mis amiguitos de allá de Cuba, los de la seguridad del Estado, les voy a preguntar, ¿por fin se murió Fidel o no se murió? ¿Acaban de decirlo? ¿Para uno saberlo? ¿Para no estar en esta incertidumbre? Nos vemos en la próxima caricatura. Ahí tienen para que sepan, quién viene a jamás el juego este.